. Boca del Río, las oficinas del Club Tiburones Rojos de Veracruz, fueron víctimas de delincuentes que robaron dinero en efectivo y algunos artículos propios del equipo. De acuerdo a los primeros reportes, los ladrones se introdujeron a la fuerza a las oficinas del club en el Estadio Luis Pirata, de la fuente ubicado en el fraccionamiento Virginia en el municipio de Boca del Río. Los presuntos delincuentes, rompieron objetos y registraron toda la documentación que había en el lugar. Trascendió que los delincuentes se llevaron más de un millón de pesos en efectivo. Punto. Fútbol. David Patiño hace historia con Pumas. Fútbol. Luis Guillermo Madrigal llega a lo Guadalajara.